El mundo está pasando por tiempos difíciles. Antes esto hubiera acabado con la economía mexicana. Pero hoy, México es más fuerte porque tenemos una economía sólida y tomamos medidas a tiempo. Con el programa para impulsar el crecimiento y el empleo, invertiremos más en el campo para hacerlo más productivo. Construiremos una nueva refinería, más hospitales, universidades, bachilleratos e impulsaremos a las pequeñas y medianas empresas. Con todo esto, nuestra economía crecerá y tendremos mejores empleos. Gobierno Federal.